Hoy quiero compartir contigo mi secreto para poder quemar esa grasita de más, activar mi energía y estar siempre dispuesta a entrenar con muchas ganas y es XB. XB es la línea de quemadores, de activadores de energía que tiene Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Y ¿sabes qué? Yo lo tomo siempre, siempre 20 minutos antes de cada clase que dicto o de cada entrenamiento que doy. Y verás los resultados también si tú lo haces como yo. Vienen packs de 15 botellitas como este, como puedes ver este es de sabor piña y también tenemos el sabor de guaraná. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Y agradeciendo como cada semana, por supuesto a Universe Nutrition, nuestra marca preferida, ingreída, la única en suplementación deportiva que nos va a dar estos ejercicios que son para trabajar la zona lateral. Vamos a trabajar la parte del tríceps, ¿sí? Esta zonita, vamos a trabajar la zona de la espalda alta y también vamos a trabajar la zona media del abdomen con una pesa. Para comenzar, voy a colocar la palma de la mano de la pierna que está delante en esta posición. Y una vez que tengo ya la firmeza de tener el abdomen adentro, la postura correcta, ¿qué voy a hacer? Bajo la pesa, la levanto, doy una patada hacia atrás y luego regreso. Aquí estoy trabajando tanto la espalda alta, como te decía, como los tríceps, que son zonas que muchas veces de repente no le prestamos atención, decimos, no, más voy a trabajar piernas, más voy a trabajar abdomen, glúteos, pero estas zonas son muy importantes para trabajar cuando nos referimos a tonificar nuestro cuerpo, ¿sí? A tener esos músculos bien definidos. La pesa, esta es de 2 kilos, pero podemos utilizar una de 3 kilos o una de un poco menos de peso para empezar. ¿Cómo lo voy a combinar ahora? Llevando inclinación de tronco hacia un solo lado. Entonces, para la primera combinación hemos hecho de 15 a 20 repeticiones de un solo ejercicio. Y aquí, para la segunda combinación, estamos haciendo la flexión del tronco 20 repeticiones también. Voy al otro lado, hago 20 repeticiones también, porque esta rutina es así, es seguida. Es como que empiezo por un lado, luego al centro y luego al otro lado sin siquiera moverte del sitio. Son 20 repeticiones acá, me voy al otro lado y vamos a hacer la última de la espalda alta con los tríceps. A mí me encanta trabajar de manera así, localizada, funcional, que en realidad te brinde los resultados que estás esperando y por supuesto, de la mano siempre de Universe Nutrition.